Adrián Tur, Adrián, ¿estás? Hola, hola Hugo, te escucho un poco bajo nomás. Hola Adrián, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Estamos hablando con Adrián Tur, que es entrenador de natación, y bueno, simplemente queríamos que nos digas algo con respecto a esto que está pasando con Santiago Grassi. Sí, Santi acaba de bajar su récord argentino en 50 metros mariposa. Bueno, además ha logrado también la clasificación para el Mundial de Budapest en Hungría, o sea que son días muy importantes para Santiago, que está en Estados Unidos haciendo toda esta actividad. Sí, sí, así es, digamos que se está, ha tenido una adaptación rápida a lo que es la natación de Estados Unidos, con una gran ventaja sobre la natación argentina, sobre todo, más que nada, en la cantidad de competencias. Santiago, en estos tres meses, ha competido más que durante todo el año para los nadadores argentinos, y eso ayuda mucho. Es muy importante lo que estás diciendo, acá me decías, me hacían señas Ramón Mántaras, que realmente es un detalle muy significativo este Ramón, que marca la cantidad de competencias. La competencia, la seguridad que logra en competencia, la confianza que logra en competencia. No hay duda, es así, y no es que en desmedre de la natación argentina, todo lo contrario. La natación argentina últimamente ha mejorado muchísimo, o sea, hay cinco nadadores con marca A, esto quiere decir que, para que tengan idea, la marca A es el puesto número 16 del último mundial que se llevó a cabo en Kazan, así que, digamos que tenemos cinco nadadores ya dentro de los 16 ranqueados, dentro de los 16 mejores del mundo, en referencia al último mundial. Y eso hace que la natación argentina esté viviendo su mejor momento. Se está apoyando bastante a la natación argentina, ya con la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento, así que se ha mejorado mucho, pero la falta de competencia, eso es una cuestión de dónde estamos ubicados dentro del planeta y todos los costos que hacen y la falta de competencia por ahí que tiene la natación argentina. Por eso sería bueno aclararlo a esto, que no es en desmedro de la natación argentina, sino todo lo contrario. Ojalá que pudiéramos tener muchísima más competencia acá, y más que nada internacional. Sí, así es, es una realidad. Pero bueno, hoy por hoy hay nadadores de nivel, y se están haciendo las preparaciones adecuadas para esos eventos tan importantes, los máximos a nivel mundial, con unos previos stages en Estados Unidos, competencia a primer nivel, después entrenamientos en altura, y después recién el campeonato más importante, en este caso para este semestre, sería el mundial. La marca A en 100 metros mariposa que consigue Santiago este fin de semana ayer, es de 52 segundos 15, Adrián. Así es, él hizo 52 segundos 15, y la marca A era 52-29, muy similar a lo que era la marca para los Juegos Olímpicos. ¡Qué bárbaro! Y el récord argentino en los 50 metros mariposa, lo rompe con 23 segundos 89 centésimas, y era su propio récord el anterior, o la plus marca, que era 23-90, o sea... Exactamente. El año pasado en el torneo en Brasil, en el torneo María Lenk, si no me equivoco, en Brasil con 23-90. ¡Qué bárbaro! Bueno, y creo que se viene para acá. Santiago está por llegar, en el día de hoy llega a Buenos Aires, y ya mañana estará en la pileta. Nada mejor que estos meses que han transcurrido en Estados Unidos. Cerrar de esta manera con esta actuación de ayer en Atlanta ha sido formidable para él. Sí, sin lugar a dudas. Todo un cambio muy grande, empezar la universidad con un idioma nuevo. Él aprendió muy rápido lo que es el idioma, la adaptación a un nuevo entrenador, a un nuevo programa, a competencia en lo que son en una primera instancia en Yarda, y ahora está compitiendo en Metro, así que son todos cambios muy grandes, en el cual ya rápidamente vemos que se ha adaptado, y eso es muy bueno para él. Gracias, Adrián. Te mando un fuerte abrazo. No, al contrario. Gracias a vos. Saludos ahí a la mesa. Un abrazo, Adrián. Adrián Tur, entrenador de natación, contándonos esto que está viviendo Santiago Grassi con los tiempos que ya le permiten estar clasificado para el Mundial de Budapest-Hungría.